todo en esto, ya me perdí está mejor jugar a Sudamericana entonces no, cómo va a estar mejor el Mundial de Clubes se definió por la punta del cantador yo igual admiro esto todos ustedes que son aman Boca evidentemente ustedes lo aman a Boca y está bien ustedes que lo aman, defiéndalo logran convertir que sea mejor, o sea logran que sea mejor que se creen sus mentiras y dicen que es mejor jugar a Sudamericana que es la Copa Libertadores yo no creo cuidado con fortaleza cuidado con trinidad muchacho, déjese joder no me hables a mi justo de Copa Libertadores ¿todo bien? bien, ¿y vos? muy bien, muy bien a ver, hay dos o tres cositas ¿hay rebote del tema Sudamericana? ¿todo tranquilo? no, el rebote es algo de lo que decíamos ayer de todas maneras yo me voy a quedar con una frase que utilizó Riquelme ayer y que hoy internamente se repite y mucho que es Boca se siente candidato en el grupo y en la Sudamericana más allá de lo dificultoso que puede resultar y a la altura yo esto lo digo siempre sobre todo en el último tiempo con mucho cuidado porque puede ser la altura pero puede ser que juegues con un equipo muy flojo y eso ni siquiera haría que que el equipo se potencie lo de fortaleza así es para tener con un cierto cuidado pero Boca sabe internamente que es el candidato en el grupo y además con esta frase de Riquelme que ha retumbado internamente también de que Boca debe estar obligado a llegar a la final sin descuidar con algo que vengo marcando que sé que piensa sobre todo el cuerpo técnico que Boca debe lograr ni hablar meterse en estos cuatro que van a definir la Copa de la Liga para después ver si termina quedándose con un torneo que sea este o el que viene para volver a jugar la Copa Libertadores sin menospreciar la Sudamericana Boca sabe que el hecho de no estar en el torneo más importante Hernán le genera un dolor de cabeza aunque esto lo puede impulsar llevar a lograr algo internacional otra vez independientemente del juego de la mística de una Copa o la otra y demás la verdad que sí y por más que tenga que competir que esa palabra que le gusta decir a Riquelme tiene que competir sí o sí no tiene chance ni de semifinales la final casi como mínima porque en la Libertadores sí te digo no tenés por qué ganarla la Sudamericana está Inter de Porto Alegre Inter de Porto Alegre para mí tiene mejor plantel que Boca bueno está bien tenés ahí nada más por eso final y Racing ahí hay que ver cómo está bueno final muchachos final final no puedo el que baja de la Libertadores claro esa es la parte que Boca termine seguro que salga cuarto no pasa nada pero hay brasileño Inter Corinthians hay equipo de peso Cruzeiro alguna vez fue muy bueno bueno no es tan fácil eso quizá tenga que ver más bueno pero eso también deben pensar de Boca y después en la actualidad que esto es real también es cierto que Boca puede terminar segundo en el grupo y después tener que enfrentar a alguno de los que bajan de la Libertadores que puede ser algún equipo importante la Copa Libertadores es la obsesión la locura y esto pasa a ser una obligación no tengo ninguna duda claro a eso iba yo pero Russo dice que no que no tenés obligación además tenés un clásico con Potosí porque tiene la remera de River ves eso de chicanero ves eso de chicanero pero pará tiré la camiseta de River me mandaste la parrilla a mí pero querías tirar esa para cubrerte no sé a más a River a River le pasó lo mismo una confusión con Boca unido jugando en la V claro pero no tenía la camiseta de Boca pero fue así no pero era el nombre cuando se anunciaba el partido si vos me cargaste yo me acuerdo igual no es lo mismo no lo internas no no yo entiendo yo entiendo que hay una obligación de Boca hay una obligación de Boca por el nombre por la competencia pero Boca en los últimos años se convirtió en un equipo Libertadores yo no sé cuánta motivación va a tener Boca en esta ¿cómo la tiene motivación? no sé no sé Costa agarralo a este vos te das cuenta lo que dice este pibe la va a tener que tener porque el mismo Riquelme ayer lo hizo público yo creo que la gente lo va a tomar eso porque puede ser un incentivo para que se le vuelve a algo internacional es cierto que lo más importante es lo otro pero bueno ¿qué hace? ¿jugar a Sudamericana? como yo decía ayer sin que gana y sin que diga para nadie ni participa yo creo que eso es peor para Boca sí pero es obvio pero es obvio pero yo tengo una cosa cuando Rivas le gane a Táchira y Rivas le gane 7 a 0 a Táchira en el Monumental y Boca esté jugando contra ¿para qué lo tengo que buscar? Trinidense va a ser un golpe Boca juega con Trinidense y Rivas juega contra Táchira y te digo mal pero es copa diferente Sergio yo miro los rivales que tiene Boca si escuchame una cosa de verdad salí de esta no déjame para yo digo los rivales para un poquito los rivales que tiene Boca no son no son no son una sudamericana yo creo que es menor que la libertadores yo digo que Boca lo tiene que tomar con toda la seriedad con el mejor equipo posible no sé si tiene la obligación de ser campeón tendrá que ser protagonista no es fácil Boca tiene la obligación de ganar todo lo que juega el Vuelter River bueno entonces no hablemos de sudamericana y libertadores tiene todos los domingos la obligación de ganar pero no estamos hablando de torneo internacional también tiene la obligación Boca tiene la obligación de llegar lo más lejos posible pero como dice Martín al revés hay equipo brasileño que en este momento están haciendo programas en Porto Alegre en San Pablo en Belo Horizonte y también dice o Corinthians tiene la obligación de ser campeón de la sudamericana y bueno y no la gana entre la gana uno solo tiene la obligación de llegar lo más lejos posible respetar a su historia es un torneo muy serio y te digo más y en el fondo en el fondo no te olvides que hay una recopa creo que se llama recopa entre los campeones de las dos copas y la zuruga no, no, no pero la recopa te quiero ver si salir campeón de la sudamericana y después jugar con la campeona de América y también después está el incendio en esta ya me perdí ya mejor jugar la sudamericana entonces no, como va a estar mejor no, no porque yo te escucho el mundial de clubes se definió por la punta de la sudamericana yo igual admiro esto todos ustedes que son aman Boca evidentemente ustedes lo aman a Boca y está bien está bien ustedes que lo aman defiéndanlo logran convertir que sea mejor o sea, logran pero a mí sacarme de esto que sea mejor que se creen sus mentiras y dicen que es mejor jugar la sudamericana que la copa libertadores yo lo puedo creer pero ¿quién dijo eso? ojo, cuidado con fortaleza cuidado con trinidad ¿qué me está diciendo eso? déjese joder no me hables a mí no me hables a mí justo de Copa Libertadores porque alguna cosita de ese torneo no, doctor ¿por qué? alguna cosita de ese torneo porque yo sigo el fútbol hace mucho yo sigo el fútbol hace mucho y algo de esos torneos conozco igual se esfuerzan y tratan se creen sus mentiras insisto pero logran instalar parece más difícil la copa sudamericana que la Libertadores ¿cómo va a ser más difícil? no solo que no es más difícil es más valiosa ¿cómo vas a comparar a la sudamericana con la Libertadores? lo que yo te digo es que es una copa competitiva la sudamericana con el calendario ya definido Boca va a debutar en la altura el 3 de abril justamente el día de su cumpleaños después ahora lo que va a ocurrir es algo previsible con Boca todavía no clasificado en la copa de la liga se le va a apretar el calendario va a tener que definir quizás en las últimas instancias empezando la sudamericana y ahí es donde el técnico tendrá que decidir y muy bien entiendo que le tendrá que dar prioridad de arranque a la copa de la liga pero también es cierto que Boca no va a poder reifar los puntos de arranque en la copa sudamericana y a dónde quería llegar no está muy claro y no está definido cuándo van a completar Boca y estudiantes se habla mucho de jugar el miércoles que viene pena dijo el miércoles que viene Boca no está convencido ¿qué quiere hacer? no hay más días yo creo que Boca tiene que jugarlo el partido lo antes posible porque le va a pasar esto que dice Martín se le va a apretar se le junta con la sudamericana es peor después avisarle a Román vamos a hablar claro Boca creyó a ver voy a contar una situación que para ampliarla después de algo que se supo terminó el partido en La Plata Boca se sube al micro vuelve al hotel y dentro de los jugadores que volvía al hotel para que ustedes entiendan lo que Boca pretendía o pensaba creyendo que el partido se podía haber jugado ayer estaba Marcos Rojo que vive en La Plata a Marcos le dijeron volve porque está la posibilidad y juguemos el lunes Boca hacía fuerza para jugar el lunes dependiendo de cómo estaba estudiante sanímicamente cuando Boca va a llegar al hotel le dicen no desde estudiante le dicen que mañana no ahora qué situación se da Boca dice el miércoles que viene y vamos a pensarlo porque el miércoles que viene nos faltan jugadores porque van a estar todavía dando vuelta por el mundo algunos jugadores de la selección de las selecciones por algo bueno ya tuvo un gesto Machinano y le dejó a Bray ¿no? bueno quizá ese dato me hace dudar como una posibilidad de que el partido se juegue el miércoles porque no solo lo deja para el partido de Copa Argentina sino por la duda de que Javi García no se recupere del todo y lo pueda tener para el partido con el estudiante la semana que viene yo al estudiante la semana que viene le pongo un hincha igual tampoco tampoco está definido lo que pasa es que no quedan muchas fechas y tiene que llegarse como los dos están peleando están arriba definen un montón de cosas si fuera los últimos dos de la tabla no definiría nada definen dos puestos ayer lo hablábamos con Uranga con esto hace bueno tenés que jugar digo pasó una desgracia el chico todavía hoy el parte médico de Altamirano hoy mirá si pasó una o a punto pasó una desgracia que es delicado y en cuidado intensivo no es que a alguien se le ocurrió che por la duda estupendámoslo ¿qué va a ser? están así el parte y además están es duro el parte sí, sí te voy a dar algo hoy Tabani y Marco Rojo tenían pensado salir estaban decididos salían del predio iban a ir hasta La Plata a visitarlo y alguien y alguien les pidió que no porque el chico todavía estaba alterado querían que que estén calmos que hubo los compañeros la familia gente que se vino de Chile entonces los joven de Boca entendieron no vamos a ver cómo se juega ese partido al sábado en principio Javier García empezaría a estar mejor recuperaría veremos hoy entrenó bien a Alec y Fernández Paul Fernández todavía no por lo menos hoy Romero todavía no pero la intención del sábado es jugar con Copa Argentina con lo mejor que tiene a mano el técnico de Boca y una más que tiene que ver con algo que alguna vez alguna vez nos venimos hablando y hablando y yo creo que en algún momento en una de las últimas entrevistas que dio la semana pasada con Arilse no sé alguien en la última pregunta Pagani le preguntó por la cancha y Román dijo la cancha está muy linda se levantó y se fue últimamente no quiere dar muchas precisiones siempre tiene el mismo pensamiento que es está muy linda está hermosa ahora habló del campo de juego que es verdad que lo ha mejorado y eso es un mérito de él después de lo que ocurrió después de la elección algo tiene ganas de anunciar algo tiene ganas de decir sé que él puso a trabajar en la bombonera a cuatro o cinco arquitectos y gente para ver cómo puede ampliar la bombonera que no sorprenda que en el próximo tiempo Riquelme haga una conferencia con gente a su alrededor saliendo de los proyectos que conocemos les lo ve uno a otro distinto un proyecto propio mira que llevaría ojalá 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 esto cuentan a 20.000 espectadores más vamos a ver si esto lo quiere hacer en el corto o en el mediano plazo porque si esto lo llega a hacer a Boca le significaría salir de la bombonera en algún momento pero a seguir con atención porque algo de la bombonera él tiene en la cabeza dando vueltas ya desde hace un tiempo bien si se puede hacer claro bienvenido ojalá Boca me merece llegar más gente mira lo que sí si eso sí y más que me sabe que me suena ironía a cargar lo que está diciendo qué loco vos no me pareció pero pará si yo estoy discutiendo con vos hace años de lo mismo que Boca tiene una cancha más grande porque sos malo al final se la agarran conmigo después no no lo que sí un chomayo por una cancha nueva que vos sí sí porque vos sabés mi pensamiento lo que sí le valoro y le destaco a Riquelme una de las cosas que le destaco es para quienes tenemos la oportunidad de ir a la bombonera cada vez que vos caes de local la bombonera cada vez que va tiene algo nuevo y distinto no sólo lo que se ve sino internamente desde todo el recorrido que hay que hacer para llegar a determinados lugares lo ha mejorado cuentan que va a ser algo novedoso debajo de las plateas para que la gente pueda cenar cuando Boca juega de noche bueno cosas me parecen piolas para todo lo que se viene con esta idea que le está dando o que está trabajando para ver si puede lograr por lo menos yo digo que ya ampliarla a 15.000 lugares más ojalá que sean más ¿no? sería todo todo novedoso todo un éxito para los que tenemos el pensamiento de que la bombonera no se tiene que mover desde el lugar donde está perfecto la seguimos Martín gracias abrazo ya venimos huito hasta la próxima hasta la próxima